Marcelo Silva, analista y también nos acompaña William Bascopé. Gracias a ambos por acompañarnos. Los escuché mucho hablar mientras dábamos los resultados. Empezamos con usted, Marcelo Silva. Gracias, un gusto, Natalia. Bueno, son resultados, indudablemente, que ya tienen una distancia muy próxima al proceso electoral. Hay tendencias muy interesantes. Creo que podrían subir Morales, Mesa y Chi. Creo que son las tendencias para subir. Creo que Ortiz definitivamente le han ganado dos cuestiones básicas. El voto útil le ha ganado a Ortiz. Creo que la gente ha entendido que votar por Ortiz no es precisamente la mejor opción en el sentido de ver a Evo Morales fuera de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, la noción de ese voto útil que ha proclamado Mesa puede hacer de que todavía Mesa pueda subir algo más en las encuestas. Y la novedad es Chi, ¿no? Chi que podría, incluso, eventualmente, desplazar a Ortiz del tercer lugar. Esto nos configura algo definitivo. Y con esto cierro el primer pantallazo. Creo que la segunda vuelta es algo que está latente y que podría llevarse a cabo en el proceso electoral del 20 de octubre. William Bascopé llama la atención mucho lo que está pasando con el candidato Chi. ¿Qué mensaje le da a usted todos estos resultados? Natalia, muy buenos días. Marcelo, gracias. Muy honrado de estar con ustedes. Bueno, esto puede reflejar cierta intención de lo que se tiene en el espectro electoral. Anteriormente había una polémica sobre el tema de la encuesta de la UNSA y después la otra encuesta que salió y que se criticó bastante al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la de ayer muestra una caída de intención de voto a favor del movimiento socialismo. Un sorprendente ascenso de Chino, es cierto, que se muestra como un fenómeno político. Pero un segundo puesto de que Carlos Mesa tiene una cierta simpatía de la sociedad, pero está en que quiere arrancar y se estanca, arranca y se estanca. El que creo que no subió fue Ortiz, ¿no? Ahora bien, hay que explicar dos cosas. Pero a qué se debe esta baja en Ortiz. Yo creo que no ha sabido capturar un poco el descontento de los indecisos. Y lamentablemente el rostro que lleva y arrastra desde hace mucho tiempo es el tema regionalista. ¿No es cierto? Yo creo que ese punto es el que no le está permitiendo despegar, pese a que veo que tiene mejor aparato de organización y aparato de partido político, Natalia. Ahora bien, el primero, que es Evo Morales, yo creo que solamente tiene un voto cautivo, pero que hay un voto cautivo también que está resentido y que posiblemente podría cambiar su votación. Lo de Chi es captar solamente la bronca de mucha gente que aparece como un fenómeno. No vamos a decir que es un gran político, ¿no? Sino es la captura, la bronca de ciertos indecisos. Pero ojo, Natalia, también nos muestra que nosotros somos una sociedad bastante, digamos, disfrazada en el tema de ciertos formalismos o avances, pero somos muy conservadores. El tema LGTB, el tema patriarcal que se puso en cuestión con Chi, a mucha gente le sacó una sonrisa de simpatía. Entonces, esa bronca de esa gente es la que está yendo a poder apoyar a este. Y también Evo Morales ayuda mucho con su gobierno que tiene muchos casos de corrupción y abuso de poder. Vamos a la segunda parte de esto y para ello quiero que vean los siguientes cuadros. Son los comparativos de las últimas encuestas que lanzó la red Unitel en estos meses. Carlos Mesa, usted puede ver ahí precisamente el comparativo de los votos. De acuerdo de los votos virtuales, por decirlo así, ¿no? De las encuestas que se han realizado. Un 26% por sí es Mori, el 21 de julio. El 8 de septiembre un 25% y el 9 de octubre con un 26.9%. Vamos ahora con Evo Morales. El 21 de julio estaba con un 37%. El 8 de septiembre con un 36%. 9 de octubre, 36.2%. ¿Qué pasa con Óscar Ortiz? Está en pantalla esta continuación para que vea usted el comparativo de las tres encuestas. El 21 de julio, 9%. El 8 de septiembre, 11%. Y el 9 de octubre con un 7.8%. Marcelo, ¿sirba cómo lee esta comparativa de las tres últimas encuestas, los asentos y descensos de los candidatos en cuanto a la preferencia? Preocupante porque no hay un movimiento significativo en las dos primeras candidaturas, que son las que nos llaman la atención ahora. Prácticamente el presidente Morales y el candidato Carlos Mesa han mantenido sus niveles de expectativa electoral. No han modificado muchísimo. Hay una tendencia indudable a subir de mesa, pero no es una tendencia tampoco que podría desequilibrar y marcar una diferencia mayor. Creo que preocupa mucho el hecho de que, al parecer, el candidato Morales, el presidente Morales, habría llegado a un techo posible. No se mueve de ese 36%, que indudablemente está muy lejos del 62%. ¿Y la segunda vuelta cree que se puede dar? Es probable, especialmente en el marco de la consigna de mesa, yo creo que esa es la capacidad por la que está subiendo, del voto útil. Es decir, al final, y Alan expresó varios sectores, reconocen que mesa no es el mejor candidato. Reconocen que no tiene el mejor programa, que no tiene las características esenciales para ser presidente, pero es la única manera de poder forzar una segunda vuelta y, en el futuro, sacar a Evo Morales de palacio. Entonces, yo me imagino que este voto, el voto útil, se va a parecer mucho a los votos de Chirac, por ejemplo, contra Le Pen en Francia, hace varios años, donde mucha gente votará con la nariz tapada y dirá, bueno, esta es la única opción que tenemos, no nos queda más que votar por mesa. Y en ese sentido, creo que Ortiz es el gran perjudicado, porque Ortiz, como se pintaba con una opción tercera de oposición política, desgraciadamente el voto útil le va a ganar y coincido en que la visión era muy regional. Doctor Vascopé, ¿con estos resultados, Chir podría subir a un tercer lugar y desplazar a Ortiz a un cuarto? No nos sorprende eso, Natalia. Es decir, la gente estaba buscando a alguien nuevo que capitalice las demandas que tenía y, además, ese es el renegar de la sociedad con los políticos actuales. Es decir, tú tienes vigente 20 años, 20 años a las mismas figuras desde ayer, desde que son gobernadores, alcaldes y están de senadores, diputados, presidentes y vicepresidentes. Hace 20 años que no cambias de rostros ni en el MAS. Entonces, la gente buscaba a alguien nuevo con algo de carácter más conservador y que ya lo ha hecho. Es decir, más allá de la corrupción del MAS, aparece Chir con ciertos discursos que levantan la polémica, el tema LGTB, por ejemplo, o el tema patriarcado donde hay que educar a la mujer, o aunque no se le haya entendido muy bien, pero captura. Ahora, muy bien, una cosa, Natalia. Yo no creo que el gobierno, el MAS, tenga todo bien servido. Yo, inclusive, dudo que llegue a ese 36%. Va a haber segunda vuelta. ¿Y por qué dudo? Porque hay unas peleas internas dentro del MAS. O sea, los dos coinciden que va a haber una segunda vuelta. Tiene que haber y va a existir eso, Natalia. Es posible. Yo digo que es posible. O sea, es posible. Yo coincido en lo siguiente. Va a haber. ¿Sí? Tiene que haber y va a haber. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza Evo Morales como para ganar en una primera instancia. Cualquier situación de que nos vengan a sorprender que ganó en primera vuelta, por favor. Eso hay que ver y ver que el Tribunal Supremo Electoral no estaría actuando con lealtad. ¿Y por qué te digo? Mi persona, pues, obviamente viaja bastante y en el área rural. Hay mucha gente desencantada. Esa gente que estaba con el gobierno que ahora le apunta porque los invitados que vinieron no son los que realmente debería estar. Si hay algo que en el MAS están peleando es que, lamentablemente, los invitados que han traído desplazando a sus orgánicos le va a costar a Evo Morales. Imagínate una cosa. Yo te tengo un tema. Hay una candidata polémica en Santa Cruz, la cual, a criterio y a cuento de mucha gente, del movimiento socialismo, no se está sometiendo a situaciones de los movimientos sociales y que les hizo a un lado porque ella es invitada del presidente, por si acaso. Entonces, imagínate, si tenemos una candidata de estas características, sin ser senadora aún y siendo solamente candidata, imagínate más adelante. El desencanto interno es terrible. Empezamos con Marcelo Silva, terminamos con William Bascopey. Gracias a ambos por acompañarnos. Estas son las encuestas, las últimas que hemos presentado. Y luego vino la entrevista con el presidente del Estado, Evo Morales, en el programa Así decidimos este domingo.